El 2 y 2 Favorece claramente al conjunto Leones del Caracas De nuevo, el derecho Pirela Viene para la bomba el lanzamiento Strike el tercero, lo abanica Castillo Ya está ponchado y terminó este noveno capítulo Sin carreras para la guarda, termina el juego de pelota Victoria Para Leones, con 3 carreras en el octavo capítulo Producto de un triple con las bases llenas De Selix